La primera pregunta que responderemos el día de hoy nos hace llegar Alfredo Molina y nos pregunta ¿Cómo puedo saber si el agua de grifo que sale de mi casa es frío o caliente? Y la segunda pregunta que responderemos igual nos hace llegar Alfredo Molina y nos dice ¿Cómo hago para medir la temperatura del agua? Ya que quiero hacer un acuario y antes quiero saber la temperatura del agua ¿Podrías ayudarme por favor? Para saber la temperatura ya sea de tu acuario o del agua de grifo Lo que tienes que hacer es un termómetro como los que estaban presionando en pantalla El de la tira negra es un termómetro externo que se pega en el vidrio del acuario Y el otro que parece como un tubito es un termómetro interno Ese va dentro del acuario De los dos el que es más fiable en los resultados es el que se introduce en el acuario Cuando marque el color verde el de la tira negra quiere decir que es una temperatura estable para tu acuario O sea una temperatura ideal para el acuario es entre los 24 y 26 grados centígrados Pero antes de saber cuál es la temperatura de tu agua y todo eso Lo que tienes que saber primero es qué peces vas a introducir para así tener un resultado más fiable Sobre la temperatura de tu acuario ideal para tu acuario O sea no puedes meter peces tropicales con peces de agua fría Porque pues va a ser un revoltijo y tus peces no van a tener una buena calidad de vida Entonces lo que yo te recomiendo es primero que te sientes y pienses qué tipo de peces quieres tener Qué tipo de decoración, de qué tamaño vas a tu acuario Qué filtración pienses tener para tu acuario Y si vas a tener plantas o no Porque como recordamos igual las plantas necesitan una temperatura ideal Si no te van a morir y al igual que tus peces Y vas a estar gas y gastes dinero Y eso te va a hacer que te salgas de este gran mundo de la acuariofilia Entonces primero piensa qué peces vas a tener Y ya de ahí te vas en las características de tu acuario y las condiciones del agua La tercera pregunta que responderemos el día de hoy Nos vas a llegar Andrew Garfield y nos pregunta Buenas noches, ¿alguien me puede ayudar? En un filtro vienen biosferas, son dos ¿Saben si es importante usarlas dentro del filtro? ¿Cuál es el uso de este? Perdón si no pregunté a mi acuario Jajaja, ¿y qué pasa si no las uso? Bueno, como sabemos las biosferas son una parte importante en nuestro filtro Son de la filtración biológica Lo que hacen estas biosferas es almacenar bacteria benéfica Para nuestro acuario Esto, como sabemos, la bacteria benéfica son las que nos ayudan a controlar los nitritos en el acuario Entonces si dices que solo tienen dos Entonces yo te recomiendo que las uses Y que no solamente te quedes con esas dos biosferas Sino que compres más como unas 7 u 8 Esto es para que tengas una buena cantidad de carga biológica Y no existan muchas alteraciones en los parámetros de tu agua Si no las llegas a poner o si no tienes una buena carga biológica Tu acuario siempre va a estar en turbia Tus peces se van a morir porque hay un desconto de los parámetros de esta Entonces es muy importante utilizar estas biosferas O tener una buena carga biológica Y una buena filtración biológica Para que tu acuario funcione a la perfección Gonzalo Sanji nos pregunta Yo también quiero saber si tengo sobrepoblación Tengo dos escalares pequeños Dos colas de espada adultos Cuatro guppies pequeños Y cuatro cebras neón pequeños No podríamos responder a esta pregunta Porque no sabemos el litraje de tu acuario Pero debes tener cuidado con los guppies Como sabemos son peces que se reproducen demasiado rápido Entonces en poco tiempo vas a tener una sobrepoblación de alevines de guppies Entonces yo te recomiendo que estés muy atento Sobre la reproducción de estos guppies Para que no te caes en una sobrepoblación Pero como te digo No podemos responder a esta pregunta Porque no nos dejaste el litraje de tu acuario La quinta pregunta que responderemos No nos hace llegar Exxon Yael Valdés Calo Y nos dice Hola, buenas Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo hago para hacer un ciclado rápido? Me habían comentado que eutanasiará a un pez Y lo agregará a mi acuario Para que en 5 días mi acuario esté ciclado ¿Qué me recomiendas hacer? Gracias Pues yo creo que esa Esa respuesta que te dieron es demasiado tonta Yo jamás sacrificaría un pez para acelerar un ciclado O para tener algo ¿Vale? Pez es un ser vivo que siente No debe ser maltratado Nosotros los acuarios no estamos a favor De tener pez en el acuario Y como para que nos lleguemos y nos matemos Pues sería algo tonto Lo que yo he hecho para acelerar los ciclados De algunos acuarios que he tenido Que he colocado Es agregar agua de acuarios ya ciclados Como sabemos en agua igual se almacena poca bacteria benéfica Pero donde realmente se almacena la bacteria benéfica Es en la filtración biológica del filtro Entonces en el acuario que ya tienes Debes buscar un acuario que tenga una buena carga biológica Así poner el filtro en el nuevo acuario Y poner esta carga biológica Dejarlo durante una semana Y esto acelera el ciclado No es recomendable acelerar un ciclado Porque no sería un ciclado No seguirías el ciclo de vida Pero así es Esa es la forma más rápida que yo he seguido Y me ha funcionado No he tenido muertes o bajas Después de acelerar este ciclado Al igual vienen ampollas Que traen bacteria benéfica ya Que vienen en los acuarios O incluso igual los venden en sobres Y al igual en este tiempo del ciclado Debes hacer cambios del 10 o 15% de agua Y agregar un poco de comida Al igual nos recomiendas agregar peces vivos Como muchos lo hacen con guppies o con mollies Que los meten Y eso es para que ellos creen una bacteria benéfica Pero eso sería como un maltrato al pez Entonces yo te digo Yo lo que hago es en el acuario viejo Retirar todo el agua Introducir al acuario nuevo Al igual junto con el filtro Para que se cree la bacteria benéfica Vale Gracias a todos por los que comentaron en el video pasado Al igual si quieres Si tienes una pregunta Déjala en la caja en los comentarios Y en el siguiente video te la responderé Gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando Gracias a todos por su apoyo De verdad se los agradezco mucho Poco a poco este canal va creciendo Y esperemos mejorar Vale Bueno amigos Eso es lo que te voy a hacer Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse 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 busqué esto de Cibrelax, cosas para desparasitar, son cosas que no tenía en la casa, lo que hice fue medicarla con aceite de oliva, y vean, creo que hay muchas esperanzas de que esta gupi se salve, llenada un poco mejor, la mediqué hace 3 días, y hoy la volveré a medicar y a ver qué pasa, vean que va amigos, esperemos que todo siga bien.